¿Qué es esto? 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 ¿Por qué es tan triste? ¿Nos te alegras? ¿Nos te alegras? Ni con chocolates, chupetines, caramelos, bicicletas, sopatines, ni jueguitas de video, ni con hamburguesas, papas fritas y gaseosas con tomate, mayonesa y sin nada de cebollo, ni tortas con frutillas, con merengue y durazno, con mucho dulce de leche y benditas cumpleaños, ni globas de colores con piñetos y cismatos, un payaso, una palomio, ¡Maravilloso, Maga! Contrapecio, malabares, trinones, cuatro monos, cinco tigres y elefantes, ni con una raqueta, una pista de carreras, siete pelotas de fútbol, un ping-pong y un mete-gol, ni un auto a control remoto, una tele con video, un dinosaurio, lanzallamas y una lancha a motor. ¡Qué más que rea! ¡Atenciones! ¡Guarda, mi tesoro! ¡Gli zotti! ¡Guarda, eseres todos aquí, para ver cómo estás! ¡Brava, ragazza! ¡Oh, cariño! ¡Guarda, mi tesoro y muñe! ¡La muñe! ¡Puó guidare, leí, señorina! ¡Eh, da lì no si pasa! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué divertente! ¡Oh, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué faccia Cumpa! ¡Guarda, com'e novo ballare! ¡Ey! 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 ¡Ah! Bravi I esapere bene ciò di cui tu hai bisogno Di un mondo tutto colorato E un grande sorriso I pampini hanno bisogno di ascoltare Una pella piava Come questa C'era una fonte Una ragazza graziosa Il cuyo nombre era Florisienta Lei apeta un complesso musicale Con el cual visitaba las cittas Y portaba alegría, colores, magia e amores A todos los papeles Ragazzi, aspettate un secondo perché ho un piccolo dolore al cuore È tutto buio, è triste Ma che succede a questa gente? Sai qual è il modo per risollevarla? No, non lo so, quindi ce ne andiamo? No, ricordati che cosa siamo capaci di fare Ciao! Possiamo restare? No, non mi piace, andiamo? Ciao! Flicchiti che bello! Quanta gente! Florencia, Florisienta, ho scoperto una cosa Vieni, non possiamo cantare Perché non possiamo cantare qui? Questo è il posto perfetto per cantare Ti sembra? Altro che faremo qualcosa di più Canteremo una canzone che riporti a tutti i risati di colore Questa è flora o no? Avanti, cantiamola tutti insieme! Siete caldi? Sì! E voi siete caldi? Sì! E adesso arrivano un ritmo e una canzone stupenda Che scioglieranno la vostra lingua Ciao! Todos juntos vamos ya A bailar con ese compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar En la playa, en la montaña En el valle, en la ciudad Cuando floriste descalza Comienza la danza Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Derecha Un, dos, uno, tres Venga Un, dos, uno, tres ¡Va, va, va! Un, dos, tres ¡Va, go! Un, dos, tres Izquierda Un, dos, tres ¡Va, viva! Un, dos, tres ¡Va, va! ¡Va, viva! ¡Arriba, todo el mundo! ¡Muy bien! ¡Arriba, beleza! ¡Arriba, beleza! ¡Arriba, beleza! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, beleza! Y ahora que sabes bailar, ¡anímate a conquistar! ¡Todo el mundo es para vos! ¡Es tu hora de soñar! ¡Arriba, todo el mundo! ¡Arriba! En la calle, en la oficina, en un bar en cada esquina, cuando Flori se descansa, comienza la danza. ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Hey, derecha! ¡Un, dos, tres, ve! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Va, va, va! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba, a dos! ¡Un, dos, tres! ¡Izquierda! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Va, va! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Basta! ¡Boo! 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 ¡Ma ce l'avete tutti con me? ¡Boo! ¡Como son banali tutti quanti! ¡Por favore! Scusa, scusa, scusa ¿Qué has dicho? Por favor, carina, esto no es cantar Cantar es esto ¡Soy estupida! ¡Mártame! 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 Poderita Poverita Il principe della città sembrava essere molto triste e cura La media la pepa a punto y esta era la causa del silencio y de su culpa tristeza. La media la pepa a punto y esta era la causa del silencio y de su culpa tristeza. ¿Por qué me importa si con la plata no compro amigos, ni amores, ni lunas, ni almas, ni soles? ¡Colorate en todo el mundo! ¡Colorate! ¡Qué suerte tengo de ser tan pobre! Me sobran cielos, me sobran soles, me sobran sueños para soñarlos Y la esperanza de completarlos, me sobran ganas para cantar Me sobran besos para besarte, pues tengo todo el tiempo del mundo Lo que me sobra cada segundo, todo lo mío es compartido Todos los míos son mis amigos No tengo nada, si tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre no ¿Por qué me importa si con la plata no compro amigos, ni amores, ni lunas, ni almas, ni soles? ¡Arriba! No tengo nada, ni almas, ni almas, ni soles ¡Arriba todo el mundo! ¡Corran los papás! ¡A ver las palmas! ¡Eso! ¡A ver! No tengo nada, ni tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa si con la plata no compro amigos? Ni amores, ni lunas, ni almas, ni soles Bellissimo Datevi un secondo, perché vedo che lo spettacolo non funziona Sarà perché stiamo cantando canzoni tristi, può essere? O forse perché c'è un principe triste Ma dov'è questo principe? Mi amor te esperò tantos años Lo supe cuando te vi Mi amor te soñò en tantos sueños Estás aquí Mi amor te pensò tantas veces Y ya te reconocí Mi amor te inventò desde siempre Llegaste aquí Y así será juntos por fin Y así será para los dos Y así será un gran amor Y así será La malvacia fechina Non voleva che il principe fosse felice, certo Perché se il principe avesse cominciato ad amare Non avrebbe potuto tenerlo legato a sé Per tutta la vita Miro caer las gotas La lluvia en mi ventana Sé que todo será igual No cambiará mañana El sol volverá a salir La luna será más blanca El río será más río No caerán las montañas Porque me quedo muda Prendida en tu mirada Porque todo es dejado Porque sin ti Ya no hay más nada Porque no existe nada más Ni príncipe sin sueños Porque todo es mentira Porque sin ti Ya no hay más nada Esta, señores, es la donna de la mi vida Esta es la donna que regnirá a Palazzo Temo que se no la conquistero Porque me quedo muda Prendida en tu mirada Porque todo es dejado Porque sin ti Ya no hay más nada Porque no existe nada Ni príncipe sin sueños Porque todo es mentira Porque sin ti Ya no hay más vida Ya no hay más vida Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Porque me quedo muda Prendida en tu mirada Porque todo es dejado Porque sin ti Ya no hay más nada Porque no existe nada Ni príncipe sin sueños Porque todo es mentira Porque sin ti Ya no hay más vida Ya no hay más vida Ya no hay más vida La, na, 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 na La, na, na, na La, na, 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 na Florifienta! Oh, cipos! Bambini! Che cosa ci fate lì? Non dovreste essere a letto? Oh! Ho capito! Mi stavate spiando! Neanche persone! Ma cosa credi? L'unica cosa che abbiamo capito È che non sei nessuno Ma come ti permettete? Io non sono nessuno Sono di carne e ossa come te Rido, piango, soffro, sento Ho poco Ho quel poco che mi rende uguale a te No, no Perché a noi nessuno ha insegnato nulla Né a cantare né a ballare Cosa? Non può essere? È la verità Da quando il principe è diventato triste La felicità ha lasciato la città È crollato tutto E con lui l'intera allegria Questo non può essere Bisogna trovare una cura e una soluzione Ci sono! Devo curare il mio principe? Devo curare il principe Devo curare! E come si fa? Sì, perché si va dal principe Ma poi si finisce che Che non ci fanno entrare tutti No, non si può Voi andate a dormire adesso Mi ne ho Ciao 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 Il mio principino Preparati perché Perché voglio essere quella Che ti darà tanta serenità Ridarti la possibilità Di ridere di gioia Vado a curare il mio principe Andrionれ! Inizia! Allora! E uno stradone! Andra! Andra il gallo innamorato Suspirando in ogni esquina ¡Gallito! Pollito, quiquiriquí, pequeño, quiquiriquí, muelito, quiquiriquí. Gallito, quiquiriquí, pollito, quiquiriquí, pisando, quiquiriquí, quiquito, quiquito, quiquito. ¡Arriba! ¡Es por arriba, no! ¡Arriba! ¡Arriba, Nata! ¡Arriba! ¡Arriba, Nata! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Ascoltate, por favor! El príncipe ha organizado una fiesta al Palazzo Reale ¡Y siete todos invitados! ¿Qué le será sucedido? ¡L'unica cosa que se necesita es esposarlo! ¡Sposarlo? No, no puede esposarlo porque sería una cittiva príncipesa ¡Más si el príncipe no sabe qué es el amor! ¡No, pobrecito! ¡Adoso le canto yo qué es el amor! Yo tengo de llorar cuando nadie te miraba ¡Escondiendo esa lágrima que se te escapaba! Yo te vi tan triste y tan solito Que hubiera dado mi vida Por curarte las heridas Ven a mí Te cuidaré Te besaré esos ojitos tan dulces Y calmaré la pena que tu alma lleva Y calmaré la pena que tu alma lleva Por Dios ven a mí Ven a mí Te buscaré Te buscaré Y te amaré como nadie en la tierra De amor Ven a mi Ven a mí Te cuidaré Ven a mí Te cuidaré Te cuidaré Te besaré Te besaré esos ojitos tan dulces Y calmaré la pena que tu alma lleva Por Dios ven a mí Ven a mí Te buscaré Te buscaré Y te amaré como nadie en la tierra te amó Ven a mí, ven a mí ¡Pobre los ricos! ¡Pobre los ricos! No tengo nada y tengo todo Soy rica en sueños pero pobre, pobre loro ¡Pobre los ricos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!